...hola buenas, soy Fran Miras de restaurante Rencón Huertano... ...y hoy vamos a hacer unos nuggets de pollo de fripozo... ...con un salteado de morcilla... ...los ingredientes que vamos a usar son... ...nuggets de pollo de fripozo... ...ajo tierno... ...morcilla... ...huevo... ...aceite de oliva... ...sal... ...y cebolla... ...el primer paso que vamos a hacer va a ser freír los nuggets de pollo... ...en abundante aceite... ...y dorarlos bien... ...el siguiente paso que vamos a hacer es el salteado de la morcilla... ...ponemos la cebolla... ...el ajo tierno... ...y la morcilla... ...lo rehogamos bien y lo reservamos... ...y en otro sartén lo que vamos a hacer... ...vamos a freír el huevo... ...que va a acompañar el plato... ...la vez que ya tenemos los ingredientes... ...empezamos a montar el plato... ...ponemos un aro... ...para echar la morcilla... ...y lo hemos solteado con el ajo tierno y la cebolla... ...lo ponemos así... ...en el fondo del plato... ...vale... ...con continuación... ...ponemos los nuggets de pollo... ...así... ...y por último... ...el huevo... ...un poco de sal negra... ...y aquí están los naves de pollo... ...con revueltos de morcilla... ...y huevo... ...yo crees todo... ...jo